Bien, señores. Así amanece Chitré, 1 de junio de 2020. Mucho movimiento en la calle, las personas con sus perspectivas mascarillas. Bueno, esperemos que se cuiden. Bueno, al menos las personas ahí toman su prevención, su metro de distancia. Bueno, pero movimiento en Chitré es bárbaro. 1 de junio. Plaza de Movimiento. Bueno, mucho público hoy en la calle. Ahí podemos apreciar al gobernador de la provincia de Herrera. Dando algunas declaraciones. También podemos apreciar al señor alcalde del distrito de Chitré, dando algunas declaraciones. Y también estamos sintiendo de qué manera podemos sacar alguna danza, o hacer alguna propuesta virtual. Chitrésden. Bueno, señores, así está. Chistré, hoy 1 de junio 2020. Mucho movimiento. Señores, esperemos se cuiden, utilicen las mascarillas y tengan mucho cuidado.